Somos honorables personas que no tenemos la gana de hacer violencia en ninguna naturaleza, señor. Pero te pedimos, padre, que nos respalde en todos estos hechos en este día. Estamos reclamando la inclusión de todo el personal de cuadro de la provincia de Corrientes, de lo que hemos prestado servicio en la batalla contra Malvinas, para que nos incluya al beneficio de la ley 5507, como están los soldados conscriptos, que ellos están cobrando y están beneficiándose de esta ley que el gobierno ha homologado en el 2000. Y segundo, es que solicitamos, bien digo, al señor gobernador, el cambio del director de la dirección de Malvinas Argentina, el señor José Galván. Sí, estamos hablando con el cambio de la dirección Malvinas porque es un grupo muy restringido. O sea, que trabaja para un grupito y nosotros somos muchos veteranos de guerra. Si por eso la ley se incluye a los veteranos de guerra de Corrientes, estamos hablando de que los veteranos de guerra son alrededor de 1875, creo que fueron a representar en Malvinas a los correntinos. O sea, que esa sería la cantidad. Entonces acá estamos hablando de que por ahí el beneficio le está llegando a unos 600, a un aumento, a cuenta gota, a otro no le corresponde. Pero porque la ley también sale en un año, se presenta en el 2003, sale en el 2005 la promulgación y arranca desde ahí. Pero para mí tiene que arrancar desde el 2 de abril del 82, todo lo que fueron convocados en Corrientes y después tuvieron cada uno su destino que sea, pero fueron convocados de Corrientes en Corrientes y estuvieron en distintas unidades. Sí, la diferencia es que nosotros queremos aunarnos. Varios gobernantes acá dicen, ¿por qué no se juntan ustedes? Yo hablé muchas veces con el señor Galván y el señor Galván no quiere saber nada, por ejemplo, del personal de cuadros. Para él, personal de cuadros, somos todos criminales. Porque según él, su declaración, él fue torturado, que fue castigado y pone a todos los cuadros en una misma causa y no es así. Él tiene que agarrar, nombrar a los cuadros oficiales o suboficiales quienes les hayan producido tortura o castigos en Malvina, poner nombres, jerarquía, rango, buscar testigos, que había muchos soldados ahí que pudieran haber visto lo que él manifestó, que lo tomen como testigo y que haga la denuncia formal ante las autoridades y la justicia que corresponde. Pero no puede él acusar a todos los cuadros que somos todos torturadores. Esa es una falacia y es una acusación falsa que no corresponde. Entonces nunca nosotros vamos a poder llegar a un acuerdo porque la brecha que se está produciendo a través de esta dirección y también por una voluntad política debido a que no nos recibe para poder solucionar esta temática de la cual nosotros estamos reclamando.